¡Suscríbete! A nueve. Contrato de recompensa marcado. Guiando de posición. Objetivo de recompensa activo. Hagamos loco. Objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. ¡Oye! Eso es estoy jugando por ahora. Enemigo estácalando, en el área. Enemigo estácalando. ¡Con esto! ¡Enemigo estácalando, en el área! si no 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 i think maybe like four games there was no money do you want to get ammo box? no but i have set two best to go there to go there to go there y'all don't meet up with those guys? yeah fuck it no they're gonna want to do this they're gonna want to do this blue there's the guy no 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 he's on top no 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 oh Ahí está arriba Voy a atacar al tirador Me mató otra de acá güey Aquí se muero güey Entendido Entrega de armamento Sí, llalo Sin placas Está batido Voy a atacar al tirador Ven para acá güey No los miro de cálculo Otra vez ha batido Está exactamente ahí Voy a atacar al tirador Vamos para arriba, a ver si lo alcanzo a ver De arriba Van cayendo los demás Lo están reviviendo aquí Espérame hay otro Ahí lo vi el otro Hay otro adentro con el sniper güey En la ventana Sí Así fue Aún quedan 24 enemigos allá afuera Mátalos a todos Mátalos a todos Movimiento aquí Movimiento aquí He's right there purple Watch out It's only one Vamos Yeah, I got one We're gonna... I got one Está atrás, está atrás, está atrás Vamos No, 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 no No, 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 no Ah Está arriba Está arriba Contacto Parece ser hostil ¿Pero está hasta arriba? Sí, ya se va güey Ya se fue, ¿verdad? Si Ok, yo, ¿verdad? Encontré de que libre, pequeño ¿Quién está echando en mí? ¿Quién? Ok, ¿dónde quieres que me caiga el slow-dope? Ok, ¿verdad? No, 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 no. ¡Oh, no, 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 no! Estoy muy seguro, ¡f**-un! Yo no pensé que eso iba a pasar Oh, tengo uno en el hart Acá, él solo tiene Ya, 23 metros del mes hay un muy alto ahí atrás oh my god right behind you chris right behind you chris ha dude right behind you chris contact it seems to be hostile attention to the objective fuck i'm glad i threw that c4 there right behind you right behind you guys 20 minutes i'm still entering into the area right behind you right behind you right behind you right behind you move here they killed him must be right above me how is cat the helicopter want to go to the top down down yeah we can yeah oh that fucking helicopter i might go back you're losing you're losing terrain he's up he's up he's up he's on top he's up he's up he's up he's up he's hit no 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 he's up he's up he's up behind you he's up he's up he's up he's up you're up where was it? behind you? behind you? you're up in your house here Aquí, aquí, ya, contigo. Van a venir sus compas, eh. Mira, ahí está arriba, güey. Ahí está arriba, güey. Sí. Va cayendo otro, va cayendo otro, güey. ¡Aquí, güey! ¡Aaah! Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. Muerto. Abatido. Están allá adelante. Allá adentro, güey. Cuanto sea, uno. ¡Abativos! Eso. Guay. Quedan nueve enemigos activos. ¡Cásalos! Píles el dinero, güey, para que me compren. ¡Ah! ¡Cúrenme! ¿Puedes comprarme de nuevo? ¡Oh, ahí está el dinero! ¡Aaah, el helicóptero! Se aventó el güey ese. ¡Casa aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Bare, bare, bare! ¡Hijo de toda su pichón! ¡Dos, dos, dos, dos! Solo quedan cuatro aquí. ¡Abajo! ¡Están abajo, están abajo todos! ¡Dos! ¡Del otro lado, güey! ¡Están del otro lado! ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡No se van a hacer! ¡Let's take it! ¡Ooooh! ¡Buena! ¡GIGI! ¡Bueno te va a participar! ¡Están aquí, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!